Hola, hola amigos de Mastex. Hoy les vamos a presentar la chamarra mixta para hombre y mujer de color de etiqueta varía, calidad número 1. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y darnos like en nuestra página de Facebook. Recuerdo, la chamarra mixta calidad número 1 del color de etiqueta varía es para hombre y mujer y trae un promedio de 55 a 65 piezas, ¿ok? Viene, recuerde que las pacas aquí en Mastex son de 100 libras. En esta, como les dije, encuentra un promedio de 55 a 65 piezas y viene variado para hombre y mujer de las tallas S a la XL, ¿ok? Viene de botones, viene de cierre, ¿ok? Vienen algunos estilos con gorro, vienen chalecos como podrá ver. Y les recuerdo, es en calidad número 1. El proveedor nos manda variedad en etiquetas para esta paca, ¿ok? Y recuerde, si está interesado en esta paca o cualquier otra, nos puede mandar mensaje de WhatsApp al más 1-915-613-1277, ¿ok? Y recuerde que también estas pacas le pueden llegar a cualquier parte de México. Si está interesado, por favor, mandarnos un mensajito, dejarnos un comentario aquí en el video. ¿Ok? También ayuda para poder seguir creando ese tipo de contenido para ustedes, para que vayan conociendo el producto y vean que pueden incorporar a su negocio. ¿Ok? Hoy les estábamos presentando la chamarra mixta para hombre y mujer. El color de la etiqueta varía en esta paca y es en calidad número 1, ¿ok? Recuerde, tiene un promedio de 55 a 65 piezas. ¿Ok? Y viene para hombre y mujer, ¿ok? Viene chaleco, viene chamarra, viene de las tallas S a la XL, viene de forro, como le llaman a algunas personas, viene de tela como algodón, viene variado, ¿ok? Sale también el chaleco, ¿ok? Calientitos con franela por dentro, algo como tipo rompevientos como esta y es para hombre y mujer. Recuerde que estamos ubicados en el 1704 Delta Drive y si está interesado en esta paca o cualquier otra nos puede visitar en bodega o mandarnos un mensaje de WhatsApp. Le recuerdo el número es más 1-915-613-1277, ¿ok? Y también tenemos esta chamarra disponible en otros proveedores, el de etiqueta verde, ¿ok? También lo tenemos disponible en calidad número 2. Entonces hay variedad. Si está interesado en nuestros productos, por favor, mándenos un mensajito de WhatsApp al más 1-915-613-1277. Y le recuerdo, todas las pacas aquí en Mastex son de 100 libras, ¿ok? En esta, por ejemplo, encuentra un promedio de 55 a 65 y es para hombre y para mujer de tallas desde la S hasta la XL, ¿ok? Viene un poco de abrigo que están un poquito más largos, ¿ok? Y viene variada. Es la chamarra mixta para hombre y mujer en calidad número 1. El color de la etiqueta en esta paca varía, ya que viene de otro proveedor, ¿ok? Y como puede ver, pues salió chamarra, salió chaleco de hombre y de mujer, ¿ok? Con forro, rompevientos, viene variada, ¿ok? Es calidad número 1. No obstante, encuentra este tipo de detalles en la paca. Por ejemplo, están manchadas las mangas de aquí. ¿Ok? Esto, bueno, es una chamarra era blanca, ¿ok? Está manchada de aquí. ¿Ok? Esta igual está un poco manchada en esta área de acá. ¿Ok? Y esta tiene una mancha aquí como de tinta, algo así. Les recuerdo, les estamos presentando la chamarra mixta para hombre y mujer en calidad número 1 de color etiqueta varía. Y la encuentran disponible en Mastex, donde usted gana más. Bueno, gracias. Y ya está. Bueno, pues… Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video.